El sábado, en dos desafíos muy disputados, los yomorinos vencieron por partida doble a la novena de la Perla del Sur. El domingo, los nuevos elefantes tomaron desquite y a primera hora noquearon a los de la Atenas de Cuba con marcador de 18 carreras a 5. Y en el desafío del cierre del enfrentamiento, más nivelado que el anterior, los muchachos que comanda Alessandre Fonestúa ganaron 6 a 5. De tal manera, el elenco sureño presenta balance de 8 sonrisas y 11 escalabros. Todavía con opciones de incluirse entre los clasificados a los Juegos Escolares, propósito a que no renuncien los de la Perla del Sur. Yo creo que vamos a ganar este torneo, vamos a estar clasificados para los play-offs y yo me he preparado para ganar los partidos, para ganar cada vez más partidos. El propósito es, primeramente, clasificar para la segunda parte del campeonato entre los seis primeros. Y lo que estoy basándome es tratar de impulsar carreras, como estoy entre quinto, sexto y séptimo bate. Esos son turnos para impulsar carreras. Muchas veces vengo con base llena y esas cosas y me baso en eso, concentrarme en el cajón de bateo y eso. En la novena sureña, sobresale a la ofensiva y la defensa el inicialista Jordan Artiles Méndez, quien participó en una preselección nacional concentrada en las tunas. De tan positiva experiencia para él, nos comenta el atleta. Me ayudó mucho y aprendí muchas cosas, muchas cosas que me van a servir para esta serie nacional. El próximo fin de semana, el equipo de Béisbol Sub-15 de Cienfuegos se las verá en el Estadio 5 de Septiembre con el equipo de Aglara, líder del Grupo B, Deportivas Primitivo González, Novatus Sur.